Para los jóvenes universitarios, bueno, para los que tenemos el deber y el honor de ser diputados y representar al pueblo en el Parlamento, resulta importante poder participar en la propia construcción del modelo político, del sistema político que de alguna manera u otra a partir de la Constitución de la República se ha definido. Nosotros en la sesión de mañana también vamos a hacer expresión popular, expresión de ese pueblo que en el referendo popular refrendó una nueva Constitución. Prácticamente los diputados vamos a aplicar la Constitución a partir de la aprobación de la ley electoral. Evidentemente hay muchas expectativas de lo que pudiera ocurrir con estas nuevas estructuras, como decirlo de alguna manera el presidente de la República y vicepresidente de la República, porque además se está apostando por una mayor democracia, para nada viene a negar lo que ha ocurrido hasta ahora, no es para desmembrar nada, sino para ir perfeccionando ese mismo poder del Estado, ese mismo poder que radica precisamente en el poder del pueblo. Hoy la figura del presidente de la Asamblea, que sea el presidente de la Asamblea Nacional, el mismo del Consejo de Estado, le da una mayor fortaleza, porque es el que le va a dar el seguimiento, la exigencia, la efectividad de esos acuerdos que se adoptan en la Asamblea Nacional y que el Consejo de Estado es el encargado, entre un periodo y otro de sesiones, darle la continuidad a esos acuerdos y exigirle a las instituciones, a los órganos superiores del Estado y a los locales también en sus diferentes estructuras, el cumplimiento de esos acuerdos de la Asamblea Nacional. Tenemos que legislar fuerte, porque la nueva constitución nos convoca a que tenemos que cambiar muchas leyes para adecuar al momento histórico que estamos viviendo. Y entonces los cubanos, como revolución, que lo hacemos desde pueblo, con consulta popular, ahora tenemos que irnos hacia el pueblo a consultar todas las nuevas leyes, que son bastantes, en las que tenemos que transformar para poder llevar el modelo económico hacia donde lo queremos con la carta magna que acabamos de firmar.